qué onda aquí el malo coleccionista bueno en esta ocasión les vamos a mostrar mi colección de discos buenos parte 2 y antes de seguir les voy a presentar esta película que me compre y ya voy a subir video mostrándoles esto esperenlo pronto y ahora les vamos a mostrar los discos la primera le puse la de superman porque amo esta saga amo el actor es así lo aprecio se le aprecio ya muy yo pues una pena y pues me encanta esta edición esto es lo que me gusta y ya tengo como un poste de ese de cine y pues aquí está esto de allí como les mencioné parece un steelbook uno de los que tiene mi amigo de cine de colección siguiente es la de superman 2 en este encontré un dato curioso eh mira se lo voy a mostrar espero que se vea porque si era un disco normal pero miren como tiene esto a ver si se les ve el logo osea se ve como que el logo en el disco eso es lo que apenas me di cuenta ahorita también de otro lado también estaba mucho emponado esperen la siguiente es la de superman 3 esta pelicula casi no me gusto me conformo mas con la primera pelicula que sale nada mas el villano clásico y exolutor interpretado por eh pues ya no me acuerdo no me de acto esta es mi compañia favorita hay warner brothers me encanta como hace sus peliculas como la de un jam de boton space jam batman superman entre otras la siguiente es la de karate kid me encanta su saga y me encanta la serie que sacaron en 2018 la de cobra kai si ya la han visto ya saben de que me refiero que es muy buena serie y pues aquí salen personajes como Johnny sus amigos Miyagi John Chris con daniel san y Miyagi daniel san y no me acuerdo como se llama el personaje de no 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 me acuerdo aquí esta el disco sencillo me voy rápido porque voy a acabar el tiempo siguiente es la de quiz platino doble platino es muy buena edicion en este no les voy a mostrar los discos porque no tiene como una funda o algo para mostrarlos esta es igual la de quiz pero es una edicion normal y este tiene como como un papelito de pero me voy a mostrar completo los cuatro miembros los cuatro los cuatro caballeros de estos diatos no se quedan ahí es último fue una broma y ya esta es la de los videos pero lo que me gusta es esto chequen chequen cuantos discos o sea son como ocho pero imagínense cada canción dura como tres minutos haces un buen tiempo con eso y eso es todo ya les muestro todos mis discos ya espero que les haya gustado el video ya sabes que puedes comentar denle un buen apoyo y nos vemos